Potaje de alubias pintas con sepias y costillas He tenido las alubias pintas en remojo durante toda la noche, unas 12 horas, en el triple de agua que del peso de alubias Veis que la diferencia es notable Y voy a ponerla a cocer en una olla, bueno aún tengo el fuego apagado, pero voy a ponerla con el agua de cocción Hay quien dice que no se debe utilizar el agua de cocción, yo lo utilizo Y cubro con agua de grifos, unos 3 dedos por encima de la alubia Y ahora voy a introducir un trozo de panceta de costillar de cerdo Un ajo pelado entero Una cebolla pelada cortada a la mitad Una rama de hierbabuena Eso es muy típico andaluz, pero bueno es opcional Un chorrito de aceite de oliva Un poquito de sal Pimienta molida, que en este caso es blanca, pero no tiene por qué, puede ser negra Un anís estrellado Y un clavo Aquí tengo la jibia, sepia, choco, como le queráis llamar Limpio, que voy a cortar en trocitos pequeños Y ya encendí el fuego mientras limpiaba la sepia Y desespumo la cacerola Y en una gotita de aceite de oliva con un chile picante, una gallina Voy a saltear la sepia, la jibia o el choco, como queráis llamarlo Que veis que lo tengo a fuego alto y lo he salteado Cuando empiece a saltar es que ya está bien salteado Le añado una cucharada generosa De pimentón dulce Y antes de que empiece a quemarse el pimentón Veis que salta la sepia cuando está hecha Pongo algo de líquido En este caso es tomate, salsa de tomate frito Que tengo preparada Pero podría añadir pues tomate rallado crudo Que se haga un poquito ahora en la cazuela esta, en la sartén Valdría también Sino un tomate frito, de salsa de tomate frito Que venden ya preparada Cuando está bien mezclado todo con la salsa de tomate Para que no se queme el pimentón Voy a añadir un chorrito de vermouth De vermouth blanco Podéis utilizar un vino blanco o un brandy Por ejemplo, que lo que va a hacer es desglasar todo el fondo de la sartén Va a arrastrar todos los sabores que hay Que se hayan quedado pegados en la sartén Lo arrastrará Para que se queden en el guiso y no en la sartén Y pues lo dicho Lo introduzco todo en la olla Que veis que ya está empezando a hervir Rebaño un poquito Con un poquito de agua más de grifo Lo arrastro todos los sabores Que hayan quedado en la sartén Y ya tengo aquí el guisote preparado Lo voy a dejar tapar Pues hasta que se cuezan la alubia Cada fuego, cada olla, cada alubia es un mundo Entonces a partir de los 40 minutos así Y probando y a ver si está hecho Yo cada 10-15 minutos le he echado un chorrito Muy poco de agua fría Porque dicen que le viene bien asustar lo que le llaman Para que la piel de la alubia Que quede más tierna Que no se desprende y tal No sé si funciona Pero yo lo hago Y como veis pues voy probando Ya han pasado 40-50 minutos Pruebo la alubia a ver si están tiernas Y si están... La aparto digamos Y si no estuvieran pues la dejo un rato más Voy a retirar el anillo estrellado Voy a retirar la cayena El chile picante Voy a retirar la hoja de hierbabuena La rama de hierbabuena La cebolla y el ajo Lo que voy a hacer es ponerlo en un vaso Para triturarlo Y añadirlo de nuevo al guiso Pero ya triturado Voy a sacar la cebolla Las dos partes Y el ajo que era bien gordito Que lo tengo por aquí Y lo trituro todo junto Si veis que necesitáis añadir aquí Un poco de líquido de la cocción Para que os ayude a triturar Pues lo añadís también Sin problema A mí no me ha hecho falta Y no lo he hecho Pero podéis perfectamente hacerlo Una vez triturado Pues lo devuelvo al guiso Que ayudará Pues a aportar el sabor De la cebolla y del ajo De la dulzura Y también espesará un poco Que el potaje Quede un poco más trabadito Más ligadito Más espeso Lo mezclamos todo Y esto está prácticamente listo Para dar cuenta de ello Vamos a ver si está esto en su punto Y perfecto Y perfecto Voy a sacar el trozo de costillar Para retirarle el hueso Veis que sale bien limpio Y cortar pues como unas cuatro Cuatro trozos para cuatro comensales Que es para lo que he hecho yo Esta olla Es un guiso de mar y montaña Que se dice Que mezcla pues la jibia, sepia Y la carne Le pongo un poquito de sal A la carne Me gusta que tenga un puntito Más al lado de la cuenta Y sirvo los platos Veis que ha quedado La salsa muy espesita Muy trabada La alubia está muy tierna La sepia Le da un punto Y el trocito de carne Bajo el vídeo Tenéis como sabéis Siempre lo pongo Un vínculo a la receta completa Con fotografía del paso a paso Y todas las explicaciones Y las unidades También las cantidades Que he utilizado Así que probadlo Y veréis que es una comida Muy reconfortante Esto para estos días Que está haciendo lluvia Y frío Viene muy bien Lo decoro con una hojita De hierbabuena Y un chorrito de aceite de oliva Ya me contaréis Un saludo Y hasta la próxima receta